Sí, pero si Andrés Soto te reiteró el ofrecimiento, no sé, yo en tu lugar lo pensaría, es una oferta tentadora. Sí, sí, yo lo sé, hay muchos que se tientan. Y también hay algunos que tienen buenas intenciones. De verdad, son maravillosos, simpáticos, pero eso durante la campaña. Porque después pisan los salones presidenciales y terminan interesándose más en ir a comer a las parrillas de moda con sus teléfonos celulares que en las promesas que le hicieron a sus votantes. La política no es para mí. No, pero antes te gustaba... Antes era otro tipo, viejo. Y ahora que lo veo a la distancia, no me gustaba la vida que tenía. Además, con manejar esta empresa voy a estar muy ocupado, sobre todo ahora que me dejan solo. Sí. Mamá me contó lo del restaurante de la costa. Me imagino que cuando vas a ir con mi esposa no me vas a cobrar, ¿no? El último beso. Ya no serás mío tampoco. Si no eres mío, no serás de nadie. No serás más. No serás. Pero, Amparo, ¿cómo pica cebolla con ese cuchillo? ¿Dónde está la cuchilla? Siempre estuvo en el cajón. ¿Dónde la metió? Mire, yo no metí nada en ningún lado. Yo también la estuve buscando y no la encontré. Y hágame el favor, no me hable como si yo fuera una ladrona de cuchillas. Yo no le estoy hablando como si usted fuera una ladrona de cuchillos. Pero con su cabecita de novia, a lo mejor la metió en la heladera. Ay, ¿por qué me dijo cabecita de novia? Porque está distraída. Vamos, vamos. Usted me dijo cabecita de novia es por algo. No disimule. ¿Qué me quiso significar, eh? No le quise significar nada. Ay, no sea tímido, Abelardo. No ve que me crispa los nervios. Ay, pero anímese, Abelardo. Yo sé que el virus ese que usted tiene se cura. ¿Por qué no se anima? Dígame, de gusto, ¿verdad? Ay, ¿sabe una cosa, Abelardo? Me compré un conjunto de corpiñita y bombacha que hacen juego y todavía no lo estrené. ¿Sabe para cuándo lo guardo? No, no, no me lo digas. Ay, sí. No, lo guardo para cuando usted se cure. Ay, pero no se ponga cargoso ni me insista, eh. Porque hasta que no se le vaya el virus no me causó nada. Ay, no. Perdón. ¿Y cómo se va a enterar de que ya no tengo el virus? ¿Quién me va a hacer el análisis? Abelardo. Ay, Abelardo, dígame, ¿ya habló con la señorita Miranda? ¿Por? No, no sé, porque como cuando encerca a la cocina estaba y no me dijo nada, sino yo pensé que lo estaba esperando a usted. Ay, no. Ay, no. Amparo, la adoro. ¡Se me declaró! ¡Se me declaró! ¡Ajá, me declaró! ¡Sí, yo! Para este amor, amor Se necesita espacio solo para dos, para este amor El tercero. Es el tercero, señorita. La bruja dijo que el tercer beso rojo es el último. Seguro que al pobre señor Nicolás me lo va a pasar por la máquina de picar carne. ¡Tonterías, Abelardo! ¿Escuchaste tarde lo que dijo? Me parece que Abelardo mira muchas películas de misterio. No, 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 no diga eso. Créame cuando le digo que esa mujer es una bruja. Yo sé por qué se lo digo. Abelardo, por favor, mire lo que hago con el tercer beso rojo. Ya está. Se acabó. Besos brujos a mí. Pero es que usted no entiende. Desapareció la cuchilla de picar carne. Pero, hombre, hubiese empezado por ahí. La saqué yo para limpiarme las uñas. No sé dónde la dejé, pero en cuanto la encuentre se la devuelvo. Duerma sin frazada, no pasa nada. Sí, ya sé que en las películas siempre sale bien. ¿Prisis falla? No. No, ya estoy harta de muertos. Fueron demasiados cepelos en esta casa. No, lo mejor es lo que yo digo. Esta noche hablo con Nicolás. Y mañana, a primera hora, te pegamos una patada donde no le da el sol y la papanata termina en medio de la calle y ya no nos molesta más. ¿Estamos de acuerdo? No, Tadis, que tu idea es muy macabra. Es re que te macabra. No. Se hace lo que yo digo y San se acabó. Listo. Bueno, cuando salí de probarme el vestido, pasé por lo de Henry para pedirle un peluquero y un maquillador para Antonella, ¿no? Que te mande yo, François, que hace unos maquillajes en los peinados fantásticos. La va a dejar hecho una princesa. Perdón, pero si están hablando de mí, les aclaro que yo siempre me maquillo y me peino solita. Pero para tu boda, no. Para mi boda, sí. Siempre lo hice. ¿Cómo que siempre lo hiciste? ¿Te casaste muchas veces? No, me maquillé muchas veces. Ah. Perdón, ¿qué es lo que hiciste muchas veces? Nada. Acá tu mamá y tu tía quieren dejarme como la chicholina. ¿Desnuda? Pinta rajada, Sarado, toda pinta rajada. Pero mi look es natural, natural. Naturalmente vulgar. Señor. Sí. Aquí le traigo lo que me pidió. Muy bien, Abelardo. Muy bien. Papá, tomá, ahora le chambán. Sí. Bueno, la abuela me pidió alegría para esta casa. Así que quiero que hagamos un brindis. ¿Y por qué brindamos? Vamos a brindar por la abuela y por mi felicidad. Porque no sé si les dije que estoy dispuesto a convertirme en el hombre más feliz del universo. Y ordenadores. Ya no serás mío, Nicolás. No serás de nadie. No serás más. No serás. Bueno, gente, esto está muy lindo, pero yo mañana tengo un día durísimo, ¿eh? Tengo partido de pádel a la mañana con Lautaro en pareja. Después tengo que ir a probarme mi smoking nuevo para casamiento. Tengo que... ¿Qué más tenía que hacer mañana? Ah, trabajar. Sí. También tengo que trabajar porque si no mis socios me van a exigir la renuncia en cualquier momento. Así que, mi amor, hasta mañana. Hasta mañana no. Me tomo otra copita de champán y subo darte el besito de la abuela. Bueno, conmigo la envidia no va. Igual voy a subir así te toco para que no tome frío. Tienes que aceptarlo, Rubén. Nicolás nunca será tuyo. No será más tuyo. No será de nadie más. No será más. No será. No será. No digas nada, grandilón. Adormir. Ya, hasta mañana. No digas nada que tu hijo te apetece. Que sueñes con los agilitos. Vamos, ven. Hasta mañana, papá. Ya se durmió, estaba muerta. Deberías acostarte en vez de venir conmigo a mi dormitorio. Ya es muy tarde, bebé. Quiero ver tu vestido. Si yo lo veo me trae mala suerte. No digas nada. No, 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 no Gracias por ver el video.